Muchísimas gracias, es una gran satisfacción estar aquí en Buenos Aires y por otro lado en Tenedor. La oportunidad de estar en esta casa, que tengo mucho afecto, hace varios años y muchas décadas, me hicieron un miembro correspondiente, como se llama, miembro correspondiente del Consejo, así que es muy grato volver a beneficiarlo, si tuve la exatoria hace unos años, pero no había venido vosotros. Yo diría que, y te agradezco a Alberto por tu valor, palabras tan emotiosas y la verdad que las aprecio mucho y un detalle que no contaste, porque en mis esfuerzos de que Argentina se incorporara acá, que había estado negociando yo, muchos años, muchos gobiernos, llegó el momento preciso en que este señor era, y realmente él fue el actor que puso en práctica lo que era necesario, porque hablaba con muchos, se hablaba con la presidencia, hablaba con los presidentes, pero había un pequeño detalle. Ustedes que son de Cancillería saben que es muy importante, no había un expediente, el expediente que diga todo lo que hay que decir. Entonces construimos el expediente y en ese contexto Alberto fue quien durante su gestión impulsó que se acelere los trámites y permitió precisamente el ingreso de la Argentina a CAF y con lo cual es una etapa que es parte de una transformación muy importante que se ha realizado en los últimos 20 años. Pero déjenme ahí esta noche hablar, bueno, ¿cómo? ¿Dónde está? Es decir, el mundo, cómo ha cambiado ustedes aquí en esta casa, se baten todo el tiempo sobre estos temas. Y cuando uno se pregunta y dice, bueno, ¿y cómo está América Latina? ¿Cómo se compara esta América Latina hoy por la América Latina de hace 30 años, 40 años? Hay cosas buenas y hay cosas malas, ¿verdad? Comencemos con la vuelta. Recordemos que en la, si nos rebotamos a los años finales de los 60, 70, y vino como de costumbre, vamos a los extremos del centro. Cuando éramos estatistas que era hasta la muerte. Y después decidimos irnos a ser librecantistas hasta la muerte. Y ese va y ven en décadas nos ha llevado a que al final del día no logremos el objetivo central que le corresponde a una región con tanta, con territorio, con riqueza, con recursos humanos, de estar en un juego que debe ser importante en el contexto internacional. Pero veamos qué ha pasado. En los años 70, entusiasmados por los famosos petrodólares, entramos en una etapa de endeudamiento en una etapa de endeudamiento en la región en general, porque había dos flujos muy sencillos. Bueno, aquí tú lo sabes muy bien, ¿no? Porque tú eres parte de los endeudados cuando yo estaba en ese ministro político. Y eso nos lleva a los 80, que es la explosión de la crisis de la deuda en México. Y eso conduce a América Latina como región a una etapa que tuvimos que enfrentarnos a procesos de hiperinflación muy serios. Se tuvo que hacer un ajuste de una magnitud muy grande. Al extremo que como lo definimos, como Enrique Iglesias es el hombre de la década perdida, fue una década muy dura en México. Fue tremendo, pero había que hacer. Hablando de inflación, los países, aquí en Argentina, pero yo quiero destacar la inflación que tuvo Bonilla. Y que afortunadamente no la casi, en ninguna de las dos veces que estuvo el gobierno a fin de resolverlo. Pero fíjense que en los años 80, 83, 84, el proceso de inflación que tuvo, de hiperinflación, fue de una magnitud que el último año, de agosto a agosto, la inflación fue 8 mil por ciento. Y si se proyectaba el ritmo de inflación del último día, en agosto, 12 meses, hubiese alcanzado 28 mil por ciento. Entonces, eso implicó, puso ese ejemplo extremo, donde la gente hacía una cosa que no se implica, ¿por qué tomaba en Bolivia? La gente prefería ir en taxi. Era muy difícil por ir en un taxi y no ir en un ómnibus. Y la razón era muy simple, porque en el ómnibus se paga al subir, en el taxi se paga al salir. Consecuente, al salir, ya la inflación había hecho que el precio sea exigente. Bueno, ese fue el fenómeno que tuvimos en el economía. Pero, vamos en la parte positiva, es que se retomó el setero de la democracia en la región. País tras país, con todas las serias perfecciones que tiene la región, pues es una región que ha avanzado de una manera muy importante en ir construyendo regímenes democráticos con elecciones. Aunque sabemos, los ejemplos son claros, de que no está funcionando esa institucionalidad en la forma que deberían variar una democracia. Esa es la parte, la parte positiva. Ahora que viene los años 90, y los años 90 hubo un remacer muy importante en la esperanza de, habiendo salido de estos procesos inflacionarios, habiendo salido del tema este de la década perdida, y había una cierta homogeneidad en las, en los gobiernos de ese momento, hay un entusiasmo en hacer reformas, reformas importantes que lleven a estimular un crecimiento económico mayor y una apertura de la economía. Y ahí nace, en el tema que es tan importante para la región, que es la integración regional, se da un vuelco muy importante, porque si analizamos como resultado de la, de la, la influencia que tuvo la política de la integración regional en los años 50, la integración regional apareció en los 60 como algo importante, y nacieron algunos de los esquemas importantes del centroamericano, el grupo andino, que era una copia casi, una copia de lo que es el modelo de la Unión Europea, pero era básicamente un concepto de integración cerrada, si queríamos utilizarla, había naranciales muy altos, había la idea de una industrialización en la región, pero eso, al haber salido de la década perdida, hubo un relanzamiento del concepto de la integración bajo la premisa del regionalismo abierto. Si es así, que por ejemplo, en ese momento, lo que era el grupo andino, se volvió comunidad andina y se incorporaron como miembros a países, pues, que unían a los de México Sur como miembros asociados. Y nacieron en el México Sur bajo esa misma premisa. En esa década también estuvo el entusiasmo y se estaba negociando el tema de la alca, y todo lo que pasó. Entonces, fue una década que se basó bastante, tuvo un crecimiento muy grande, y viene ya la década que comienza con el milenio. Y ahí pasan varias cosas que son muy importantes en el plano económico. El plano económico es que la mayor parte de los países tienen un manejo macro razonable. Y cosas que hoy en día existen, al margen de algunos casos aislados y con dificultades. Si uno revisa la calidad de los equipos económicos económicos de América Latina, para saber que son los equipos que toman el tema macroeconómico como un tema importante, un tema serio, y en efecto, no hay pocas excepciones, no hay crisis profunda en la región. Pero ¿qué sucede? Entonces, viene el gran factor chino. Y el factor chino implica que hay una alta demanda con las materias primas, productos con gran riqueza que tiene América Latina, y especialmente Suramérica, y eso hace que esos precios suban a niveles tan altos que tenemos una bonanza excepcional, excepcional. El nivel de precios, del cobre, del pestaño, de todos los productos, es algo extraordinario. Entonces, ¿cuál es el resultado? Que tenemos una etapa en lo económico de un crecimiento, no es maravilloso, pero sí, crecimiento superior en pobreza, de medio y de medio. Por cierto, con un aditamento clave, que hay una reducción de la pobreza dramática, 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 y que eso lleva a que la región tenga un sector importante, millones de personas que se incorporan a lo que podríamos llamar la clase media. Ahora, muchos de esos quizás no son clase media, pero en su concepción están levantando. Eso, esa es la buena noticia. Ahora, ¿cuál es la mala noticia? Que perdimos la cabeza. Dijimos que esto es para siempre. Por suerte, la organización que presido, por el momento, como dirá, porque me queda poco, hemos sido muy cautelosos en este, en las cumbres presidenciales para decir, sí, lo estamos haciendo bien, pero, pero, veamos, el modelo que tenemos para los que son economistas es un modelo tradicional de ventajas comparativas, tradicionales, que depende mucho de los precios de las materias primas y la volatilidad es la que define tu suerte. No se hicieron los esfuerzos para dar ese saldo tan importante que es el de pasar de ventajas comparativas tradicionales a ventajas comparativas dinámicas y ventajas competitivas, donde se lleva a temas de tecnología, de innovación, un tipo de educación que implique preparar a la gente con habilidades y capacidades que les permitan insertar en las cadenas de valor que pueden existir en lo que tiene el gobierno. Bueno, pero, de todas maneras, no fue a mí. Esto viene los últimos años. La mala noticia es que se acabó ese ciclo. Entonces, de dónde vemos que están creciendo las tasas, con el promedio de la región, 4,5%, hay una caída, y especialmente en economías grandes, en el caso de Brasil y obviamente en el caso de Venezuela. Y el caso de Argentina, también es un caso muy importante, tuvo muchos años de un crecimiento relativamente alto, y tuvo un ajuste y que continúa, que aproximadamente espero que salga más. Entonces, esto nos lleva a este nuevo escenario en un momento en el cual el mundo va a cambiar. Entonces, nosotros debemos mirar eso con mucha cautela, porque además, ¿qué pasa con la integración? Que a ustedes les interese. Con toda franqueza hay un retroceso fundamental. Si me preguntan a mí, de más de cinco décadas o más, que he estado vinculado a todos los procesos de integración, yo puedo decir que a lo margen de que hay cantidad de reuniones, cantidad de cumbres, cantidad de instituciones, es, en lo concreto, uno de los peores momentos de la integración. Y eso es así, porque vamos a revisar. Y tomemos lo que era muy bueno en los 60, 70, 80, lo que yo quería diría, ¿no? Prácticamente con la salida de Venezuela, con cambio de enfoque, y bueno, el señor Mercosur ha estado con problemas, usted lo sabe. Hay para mí una noticia positiva que me daba alguien que está en esta sala en este momento, una reunión de cancilleres de Mercosur, que se anunció hoy día que, aparentemente, ha sido muy positiva en temas más concretos. Y por otro lado, salen todas las instituciones de lo que es el agua, en fin, nace el CELAC, nace el NASUR, pero la verdad, jugando en la mano al pecho, está funcionando todo el esquema, y mi respuesta es que no. Y bueno, entonces aquí viene el otro adictamento, que ha pasado en el último año. Las tres sorpresas interesantes, importantes. Primera sorpresa, el Brexit. Segunda sorpresa, la trompada, o sea, que ganó el trauma. Y la tercera, también, es importante, que por ejemplo, en el proceso de paz de Colombia, de pronto, hay un referéndum, que se pierde. Entonces, ya no se sabe qué, qué más. Entonces, veamos lo que ha pasado en el último mes. Veamos la política que está imponiendo la nueva administración de Estados Unidos. Obviamente, es una política que nos pone una luz muy clara de alarma, porque estamos hablando de cerrar fronteras, estamos hablando de problemas migratorios, de proteccionismo, en fin. Bueno, y eso, poner especialmente a los buenos amigos mexicanos en una situación muy compleja, puesto que para el país ha sido tratado en la Franca, en la Nación de Europa, en todo. Bueno, esa es la buena noticia. Pero ¿cuál es la buena noticia? La buena noticia que, precisamente, inclusive, nos hemos estado trabajando nosotros, sobre el mundo real, como en varias dos visitas que he hecho en el último mes a varios grandes países, que es una ventana de oportunidad para que la América Latina repiense en forma seria cómo tener sistemas de integración realistas, pragmáticos, que se ocupen del balance tan importante entre el desarrollo interno de los países de la región y una inserción inteligente que nos lleve a abrir los espacios en un modelo de transformación productiva que implique, precisamente, nuevos productos, nuevos servicios, con buena infraestructura, con buena logística, con educación del siglo XXI y no del siglo XIX. Todos los que estamos aquí, la mayor parte, somos buenos, intelectualmente, hace mucho, pero necesitamos más de otro tipo de gente, los que tienen en inglés la palabra skills, habilidades para poder responder a los desafíos, no de este año, de los próximos 20 años. Podemos que vamos a la voz, a la, a la, a la, al pobre periódico mundial, aquí está uno de los, de los adictos, a los combatóms, cuando uno mira, en los últimos dos años, lo que es, lo que llaman yo, a la cuarta revolución industrial, es para realmente, preocuparse, en América Latina, no estamos hablando de eso, todo el problema digital, todos los robots, todo eso, bueno, ¿qué significa? Que, de aquí a 25, 30 años, muchos casos, muchos empleos, todavía existen, no van a existir más, van a haber otros, pero son otros que requieren otras habilidades, entonces, esos temas, no los estamos viendo, entonces, quizá, uno de los mensajes, que nosotros, damos, y creo que hay que, hablar con la clase política, en fin, hagamos una reflexión, una reflexión de largo paso, yo a veces, comparo, después, no a ver, les voy a dar un salón, nosotros hicimos un estudio, sobre, América Latina, 2020, y el estudio, es un estudio, comparativo, con otras zonas emergentes, para ser más concretos, de paz, y cuál es el resultado, el resultado, es que, América Latina, hemos hecho cosas, pero, comparemos con Asia, sino una cosa, tremenda, voy a dar un ejemplo, Corea, en el año, tenía un ingreso, per cápita, de 400 dólares, cuál era, su soporte, la ayuda, de los Estados Unidos, USA, y por todo, bueno, hoy día, tiene un ingreso, per cápita, de 23,000, 24,000 dólares, es una de las 20, de la economía, ¿cómo lo hizo? para claro, ustedes van a argumentar, evidentemente, lo hizo, lo que voy a decir, se hizo, porque, en un sistema, no tiene el sistema democrático, que tenemos en América Latina, directamente, o el país como Singapur, pero, puso énfasis, en el chiquete, un, de raya, infraestructura, infraestructura, y logística, dos, educación, bajo el principio, este, de la formación, de un recurso humano, apto para el futuro, tres, instituciones, y claro, comisión de largo plazo, porque, muchos de estos cambios, no son, no puedes realizarlos, en un plazo de, tres, cuatro años, lo cual significa, que tienes que tener, una institucionalidad, que permita, a nivel nacional, y a nivel regional, mecanismos, para que, sectores diversos, ideológicamente, en, en aspectos de, de decisiones, de desarrollo, lleguen a acuerdos, sobre temas fundamentales, sobre los cuales, no se puede improvisar, es decir, no podemos seguir, en, en este continente, con lo que yo llamo, el, fundacionalismo, sistémico, crónico, recurrente, ¿saben qué es eso? Refundacionalismo, sistémico, crónico, recurrente, el gerente, que llega a la empresa, para qué decir, el ministro, y para qué decir, el presidente, ese día, informa, a los empleados, o a la nación, o a quien sea, que, está comenzando, o estoy, hoy, se está, refundando, la empresa, hoy, se está, refundando, el país, lo que se hizo, antes, no sí, pero no es así, hay que construir, sobre la base, de que, los que estuvieron, en la empresa, o en el país, o en la región, hicieron cosas buenas, hicieron cosas malas, hicieron cosas malas, pero fue el tema, entonces, esa, esa, esa mentalidad, es la que, nos hace falta, de cierta manera, ahora, tomemos el caso, de los chicos, a los chicos, con un sistema, que hicieron, de forma pragmática, lo mismo, una visión de largo plazo, un pragmatismo, en, en temas, por ejemplo, el tema, de inversión extranjera, que hicieron los chicos, abrieron los espacios, de estos, de estos parques, especiales, y, atrajeron, el tipo de inversión, directa, que trae, tecnología, innovación, las principales empresas, Estados Unidos, de Europa, hay con la China, y, desde luego, ahora, los chinos, están, en una posición, que puede ser, en la región, bueno, entonces, ahí está, cómo, hacemos, y si comparamos, por ejemplo, en términos de, de lo que es, la integración, de la región, y voy a dar, algunos datos, para comparar, con la Asia, cuál es el, cuál es la capacidad, de ahorro interno, que tiene América Latina, o sea, el ahorro, de los hogares, las familias, las empresas, sean públicas, los privados, y el gobierno, es, un promedio 18, en las años de bonanza, 20 por ciento, los chinitos, no es que van a ser chinitos, pero, 45 por ciento de ahorro, obviamente, eso significa, que no hay consumo suficiente, no lo hacemos, lo hacemos hacer, pero 20 es muy poco, pero, la inversión, ¿cuánto invierte, América Latina, en relación al producto? ¿Cómo es? Promedio 20, algunos de los países, está abriendo la cifra, hasta los últimos años, están en inversión, 17, 18 por ciento, hay algunos casos, propongo que hay, unos proyectos muy grandes, el caso de Panamá, el Canadá, que es 26, 25, ¿cuánto deberíamos invertir? Tampoco quiero invertir con los chinos, la mitad posible, 27, 28, 12, bueno, otro caso, la productividad, nosotros, si tenemos los cuadros nuestros, si tuviese ese mismo, un poquito powerpoint, que se usa tanto ahora, ahí le diríamos, que nosotros hemos hecho bien, pero veamos lo que hicieron nosotros, bueno, vamos a, al comercio, intrarregional, ¿cuánto es el comercio interno en la América Latina? 18 por ciento, ¿cuánto es el comercio en Europa? 70, en Asia, que era bajo, ya está hace 40, 45, vamos a casos exitosos, por ejemplo, entre los modelos de cooperación actuales, uno que tiene sex appeal, digamos, es, ya está funcionando, de forma pragmática, en la Alianza del Pacífico, sin embargo, ¿cuánto es el comercio, intrarregional en la Alianza? No llega al 100 por ciento, entonces, aquí, la pregunta es, ¿cómo construimos, una base, que nos permita, producir, bienes y servicios, que nos sirva, no solo para estimular la demanda interna, sino para exemplar, no prospera, en toda la costa? Entonces, la conclusión, además, que ese, es un trabajo, es que, si América Latina, quiere, quiere tener, una convergencia, en términos de ingresos, mercados, con los países, más avanzados, industrializados, o aproximarse, en los próximos 30 años, no puede crecer, en promedio, al menos, del 5%, pero no solo crecer, crecer, en un modelo, que es diferente, que es de calidad, y de calidad, ¿qué significa? Que tiene que ser eficiente, o sea, productivo, que tiene que ser incluyente, porque ese es uno de los problemas, para la equidad, que tiene que ser, sostenible ambiental, entonces, esa es un poco, la conclusión, entonces, ahora, ¿cuál es la preocupación, que podemos tener? Dada las circunstancias, que hemos tenido, en los últimos 2, 3 años, en que el crecimiento, de la región, como región, como provincia, ha estado, así negativo, hace un año, y este año, ha sido imaginablemente positivo, hay que hacer, una calificación, sin igual, ahí pesa mucho, la caída, que han tenido, las economías, Brasil, Venezuela, y, Argentina, o un crecimiento, bajo, digamos, una recuperación, si quitamos eso, de todas maneras, el crecimiento, está en un promedio, de 2,5%, si seguimos, por ese rumbo, las noticias, son muy graves, porque, ¿qué va a suceder? Va a suceder, que, los logros, que se tuvieron, primero, lograr esa convergencia, no va a ser posible, segundo, los logros, que se tuvieron, en crear esa clase media, no, no, se van a perder, y eso va, va a caer, y van a volver a niveles de pobres, y eso, ¿qué quiere decir? Que entramos a la tercera, a la crisis, que para mí, quizás es la más importante, existe una crisis política, en la región, la institucional democrática, está siendo cuestionada, los partidos políticos, los actores, los intermediarios, y parte, de eso, se debe, a que, existe esto, hoy día, es más fácil, usar los tweets, para convocar, una manifestación masiva, y tal, es así, que, varios actores, de la política, voy a citar, a lo que dice, de Trump, y de esto, mi amigo Amaro, también, en la obra, es esto, es el instrumento apropiado, porque no, entonces, pero, ¿cuál es el sustituto, y cómo se puede trabajar, de una manera, que se permita, lograr, que la base social, de los países, tenga un respeto, a la institucionalidad, y de este trabajo, aquí, viene, ya la mezcla, más negativa, de todo, todo el problema, de percepción, de falta, de transparencia, y corrupción, que es, este es un problema, que ustedes, todos los días, leen, cómo este tema, está, está minando, está llevando, a dificultades, en la institucionalidad, de los problemas, de muchos de los países, de los países, entonces, este es, un poco, el otro cuadro, entonces, hay que ser optimista, y lo optimista es, tenemos que, buscar, una manera, de meter en la cabeza, de los actores importantes, que son los gobiernos, las oposiciones, el sector privado, los trabajadores, la sociedad civil, que se necesita, consenso, consenso, para una agenda, de bajo plazo, una agenda, que signifique, compatibilizar, intereses, y diferencias, para construir, una mejor vida, para esos niños, que hoy día, si no hacemos algo, van a quedar, con un futuro, muy incierto, muy difícil, que es el camino, además, para entrar, en la violencia, el vicio, las drogas, y todo, entonces, ahí está, entonces, aquí viene, un poco, para qué existen, estos organismos, como el mío, al fin, existen, precisamente, para ser, un núcleo, que no solamente, debe ver, el financiamiento, los recursos financieros, sino, que deben tratar, de ser un vehículo, de implicar, políticas públicas, productos, y servicios, que signifiquen, las seguridades, de que las acciones, que se van a tomar, van a tener, un impacto positivo, en el crecimiento, en la equidad social, en los hosteles, que deben vivir, y aquí, un comercial, que es, CAF, y aquí, gracias Alberto, por haber, sido tan efectivo, en ayudarnos, es una, el caso de CAF, es una institución, que demuestra, que los latinoamericanos, tenemos capacidad, de construir instituciones, si lo queremos hacer, y, por eso, ustedes quizá, algunas diferencias, ¿cuál es, la diferencia, del modelo institucional, de una, de CAF, como Banco de Desarrollo, todos los, el Banco Mundial, el Banco Interamericano, Banco Acer, este caso, gracias a un convenio, constitutivo, muy inteligente, que lo inscribieron, en los 60, es una institución, que tiene, que no tiene, países donantes, y países, receptores, entonces, ¿eso qué quiere decir? Que, hemos tomado, la decisión, de que sea, esencialmente, una institución, de propiedad, de los países, de América Latina, y el Caribe, y hay dos, excepciones, que son España, y cultural, que sin embargo, como dinero americano, que sin embargo, son países, que también, son prestatarios, yo recuerdo, cuando, estaban negociando, el ingreso de España, el vicepresidente económico, y ministro de Colombia, en ese momento, yo comencé a hablar, con los socios de España, y la burocracia, no lo que se maneja, ahí, comenzaron a decir, bueno, y qué puestos hay, y qué es de todos, y los negocios, aquí es muy diferente, aquí ustedes, no son donantes, son socios, así que, me puse a hablar, con el ministro, y le dije, mire, que felices, unánimemente, han pedido, que el grupo, el gobierno americano, ustedes se incorporen, pero, aquí es una aclaración, esto es decir, ustedes son también, y más aún, si España, tiene, un financiado, un financiamiento, de CAF, lo puede ser, y me mira, si es el rey, que, no me digas, que esta CAF, me va a prestar a España, en el momento de la ONU, ¿cómo son las cosas? en el momento de la crisis, a mí me llama, el presidente Santos, me dijo, mira, hay un problema tan serio, aquí, con los amigos de España, ellos han sido tan buenos, con América Latina, tenemos que ayudarlos, somos amigos, ayudarlos, tenemos que hacer, pero, la parte macro, no podemos ayudar, si tenemos una manera, eso lo tiene que hacer, el Banco Central Europeo, lo tiene que hacer el FOM, pero, en contra, si así encontramos, darle recursos, para promover, a la empresa privada, mediana, pequeña, y, en contra, los financieros, entonces, en el contexto, de la gobernabilidad, la otra cosa, que es muy interesante, que, no hay, voto, proporcional, y, la otra cosa, no tiene un directorio, presidente, en el BID, el Banco Mundial, más fácil, en el BID, el Banco Mundial, el directorio, algunos de ustedes, el directorio, en el BID, el Banco Mundial, y los ministros, son gobernadores, en el campo, el modelo, es que no existe, directorio, residente, el directorio, son los propios, que se reúnen, tres veces al año, entonces, tiene una gran capacidad, de decisión, en temas críticos, como el capital, pero, al mismo tiempo, hay una alta delegación, en función, del manejo, de los créditos, de sus operaciones, en fin, etc., y el voto paritario, un director, un voto, ejemplo, en mi alma mater, que es el BID, porque estuve 17 años, hay, dice, nueve, miembros del directorio, puede darse, la situación, de que, 16, estén de acuerdo, con algo, pero, hay tres, que no están, pero, en esos tres, están tres, que tienen, poder de voto, porque son, tienen más acciones, Estados Unidos, 33%, dos más, y, hay capacidad de ver, aquí no hay capacidad de ver, y, la realidad, entonces, esa es una gran diferencia, entonces, hay, tres elementos, que permitieron, atraer, a los nuevos países, que no me propuse, cuando me senté en casa, primero, era, no puede quedarse en Andina, tiene que expandirse, América Latina, la segunda, tiene que estar, en temas relevantes, al desarrollo, que, en ese caso, es infraestructura, para poder, y, tercero, tenemos que tener acceso, a los mercados de capital, para lo cual, tenemos que tener, un gran beneficio, y, esos tres elementos, han permitido, para los ciudadanos, que se hayan incorporado, todos los países del Mercosur, primero, en una serie, especial, y, luego, como bien, los plenos, está Panamá, está México, está Dominicana, está, está Jamaica, está Barbados, Trinidad y Tobago, eh, y, estamos, muy avanzados, en conversaciones, con el grupo, así que, hay una, y eso, no significa, sin embargo, que tengamos, excelentes relaciones, de cooperación, pero no, de propiedades, de excepciones corporativas, en países, como, Estados Unidos, Canadá, los europeos, China, Japón, un sitio, entonces, este es un poco, el modelo que tenemos, y volviendo al tema central, creo que estas instituciones, al igual que, el marzo mundial, el MIR y las otras, tienen, y van a tener, un rol muy importante, en ayudar, a reorientar, este proceso, para llevarnos, a que podamos, hacer esa transformación, y al mismo tiempo, que podamos, fortalecer, entonces, el tema, una parte, que no podemos hacer, pues, de los países, tiene que haber, una reforma política, que permita, el logro, de mecanismos, de consenso, para lograr, que los países, y la región, avance, en una dirección, correcta, con miras, a lograr, eso. Así que, me quedo aquí, y está abierto, a pedirle, a algunas preguntas, buenas preguntas, nuevas respuestas, muchas gracias. Aplausos.